Perfecto, ahora sí, voy a abrir el chat para poder estar en contacto con ustedes. Listo, muy bien, bienvenidos, como ya les había comentado, ustedes ya me platicaron un poco de ustedes, les platico un poco de mí, soy licenciada en contaduría, soy consultora certificada en los sistemas CONPAC-I, que es bancos, contabilidad, nóminas y factura electrónica. Soy coordinador también del área de sistemas contables en la empresa Integra Consorcio, que el día de hoy nos está patrocinando este evento. Nuestros servicios son cursos y asesorías vía remota, presenciales, grupales o de manera personal. También tenemos soporte técnico, capacitación en software, de facturación, nómina, contabilidad comercial, bancos y también somos expertos en puntos de venta e inventarios. Muy bien, y el tema del día de hoy, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es el apéndice 5, publicado el 31 de agosto del 2018. Así es, desde el 31 de agosto del 2018 se conocían estos próximos cambios que se dieron a partir del 1 de enero del 2019. En este caso, el 31 de agosto se publica en la guía de llenado los cambios a través del subsidio al empleo y la parte también de la separación de los finiquitos, cuando este sea por indemnización, jubilación o haberes de retiro. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre el subsidio al empleo como primer tema. En este caso, yo sé que algunos de ustedes todavía tienen muchas dudas. He escuchado el comentario de algunas personas que sus despachos contables les han hecho saber que este cambio debió haberse hecho desde el 2018. Resulta que el subsidio causado o el subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador se da el 31 de agosto en cuanto a cambio, precisamente para que cuando los despachos, los contadores, los noministas pudieran presentar sus declaraciones anuales de sueldos y salarios, pudiera ser de manera más rápida, de tal manera que pudieran determinar la declaración de manera sencilla y rápida, como dice el comercial del SAT, en dos minutos, ¿no? Entonces, eso se buscaba, pero la ley fue muy clara, o al menos la publicación ante el Diario Oficial de la Federación, que fue el primero de septiembre, fue muy claro y muy estricto en decir, si tú empiezas a trabajar el 31 de agosto con estos cambios, tendrás que hacerlo retroactivo a todo 2018. Clientes que trabajan con Integra Consorcio, yo les recomendé que no empezaran a trabajar en el 2018, porque eso de retimbrar todas mis nóminas del 2018 causaba cierta controversia. ¿Por qué se los comento? De hecho, de por sí ya tenemos muchos problemas con el SAT en el aspecto que nos están mandando invitaciones por haber timbrado fuera de tiempo. Imagínense que el 31 de agosto yo tuviera que retimbrar de enero a agosto, precisamente las dos quincenas de agosto, toda mi información con este nuevo cambio con un centavo. Entonces, esto generaba un poco de controversia, por ello los clientes de Integra Consorcio se recomendó que no se retimbrara todo 2018, sino, como decía, la facilidad que se empezara a partir de 2019. Además, que el software de nóminas no estaba listo en ese momento para cumplir con esta disposición, ya que como había la facilidad para empezar hasta el 1 de enero del 2019, pues el sistema no estaba preparado en ese momento. Por ello, quienes ingresaron conmigo a las sesiones del 31 de agosto, ingresaron en sesiones en septiembre y en octubre, se les dio la posibilidad de poder ingresar este valor de manera manual, ya que algunos de ustedes, yo tengo el conocimiento que se ingresaron a esas sesiones con nosotros. Se les comentaba que el valor con 0.01 que se añadiría a nuestras nóminas se pondría de manera manual, es decir, se escribiría el valor para poder reflejar esta información a través de nuestras nóminas. Pues resulta que en ese momento nosotros dimos esa opción para que ustedes empezaran a trabajar, pero muchos de ustedes, o si no la mayoría, me dijo, ¿sabes qué? Si tengo que retimbrar todo 2018, a mí no me funciona. A mí me genera un poquito de problema, porque imagínate, retimbrar toda esta información, ¿no? Entonces, es importante resaltar que el cálculo anual del trabajador se requiere contar con el total del subsidio para el empleo. Ustedes recordarán que en su momento, nosotros, si entregamos efectivamente al trabajador el subsidio, podremos obtener un rubro a nivel XML que dice el valor del subsidio que se le está entregando al trabajador, al igual que su retención. Nosotros sabemos que en términos contables o en términos de nóminas, no podemos decir que tenemos una retención y un subsidio al mismo tiempo, pero a través del cálculo sí intervienen las dos partes. Por ejemplo, si ustedes cuentan con el software de nóminas, se podrán dar cuenta que hay un concepto que se llama ISR antes del subsidio al empleo, y hay otro concepto que se llama subsidio causado. Es decir, que los dos intervienen a través del cálculo para ver cuál de los dos es mayor, y de esa manera determinar si tengo un subsidio o una retención. Entonces, el 31 de agosto, en la publicación del apéndice 5 de la guía de llenado, se dice que ahora se tendrá que agregar a nuestras nóminas el concepto 002, subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador. Es decir, cuando el trabajador tiene un subsidio por 200 pesos, pero tiene una retención por 300, al final de cuentas se amortiza los 300 pesos contra los 200 del subsidio, y se le estará reteniendo solo 100 pesos. Pero esos 200 pesos de subsidio jamás se hubieron reflejado en nuestra nómina, y eso es lo que ahora la autoridad quería, para poder hacer las famosas declaraciones prellenadas, para que ellos pudieran determinar correctamente dónde se encontraba el subsidio y si se le había entregado un subsidio o no. Muy bien, por ahí en el chat veo un comentario, pero solo era para los de un cierto rango en donde el ISR agotaba el subsidio antes del tope del subsidio. Efectivamente, contador Carlos, nada más que en este caso sí les comento que el comentario del contador Carlos es respectivo a que no todos tendrán ese 0.01 dentro de sus nóminas, pero aún así yo necesitaba cancelar todas mis nóminas y volver a retimbrarlas, en su momento, digo ahorita ya no aplica de esa manera, pero en su momento sí aplicaba de esa forma, que yo tenía que ir poniendo el centavito solamente en aquellos que aplicaba, de hecho más adelante voy a ver cómo aplica esta situación. Entonces, les comento, este centavo no lo van a ver reflejado en todos sus trabajadores, solo en aquellos donde la retención es mayor que el subsidio y que el subsidio jamás se le entregó al trabajador, es decir, que se amortizó contra la retención. Y aquí yo les traigo un ejemplo. Es un ejemplo de un asalariado que trabaja quincenalmente con un valor de sueldo de 3.500 pesos, quincenalmente él percibe 3.500 pesos. A esta cantidad se le hace un ISR causado en el periodo de 263 pesos, pero al mismo tiempo tiene un subsidio causado o aplicado de 107 pesos, por lo que el ISR va a retener es de 155.81, es decir, que los 107.40 se está amortizando contra los 263.21 y nos está dejando una retención real de 155.81. Y estos 107 pesos que él causó de subsidio jamás se le entregaron en efectivo, es decir, nunca formó parte de sus percepciones, por lo cual hoy en día estos 107 pesos se refleja con el 0.01, que es el concepto del subsidio efectivamente entregado al trabajador. ¿Por qué con el 0.01? Este 0.01 hace que a nivel de PDF nos refleje que en el XML vamos a tener un subsidio causado, es decir, cuando se haga la declaración prellenada podremos tener reflejado esta información. Por ejemplo, nos dice que tenemos las percepciones por 3.535 pesos porque a él se le da una cuota sindical y al final las deducciones son 100 pesos por seguridad social y 155 por ISR. Pero ¿dónde se quedó los 107 pesos del subsidio? Es lo que ahora se verá reflejado en el XML con 0.01 y el subsidio causado por 107.40. Para la autoridad, cuando ven este tipo de concepto, subsidio al empleo efectivamente entregado al trabajador con un centavo, hace referencia a que en el XML él podrá ver una cantidad que jamás se le entregó en efectivo al trabajador, sino que se amortizó contra su retención. Esto es lo que ahora quiere la autoridad que nosotros reflejemos en nuestra nómina. Esta situación de percepciones y deducciones donde vamos a estar reflejando toda esta información. Entonces, en este caso podemos visualizar de manera rápida cómo tenemos un recibo. Cuando él gana 3.500 más 35 pesos de cuota sindical menos 255.81 por retenciones, pero en este caso su retención real no fue de 155, sino que su retención real era de 263 pesos. Amortizando contra el subsidio, pues nos queda los 155.81. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de seguir, antes de pasar a las nuevas claves agrupadoras con la separación de los finiquitos, me voy a pasar directamente, ahorita voy a buscar en dónde está esa parte que les comento. Me parece que está aquí. En esta. Ok. En las notas generales de la guía de llenado, hace un éfasis en cuanto a las fechas de ingreso de esta nueva disposición. Nos dice que quienes opten por poner en práctica las indicaciones contenidas en el apéndice 5 antes del 1 de enero del 2019, deberán aplicar dicho criterio en la emisión de comprobantes por cada trabajador durante todo el ejercicio 2018. Sí, entonces aquí nosotros tendríamos que trabajar en todo 2018 si queríamos aplicar de esta manera. Como vuelvo a repetir, ya varias personas se han acercado a mí, me han dicho, ¿sabes qué? Es que mi despacho contable dice que yo debía haber reflejado esta información desde el 2018. Perdón, pero no. La guía de llenado fue muy estricta en decir, si tú lo aplicas a partir del 31 de agosto, sí tendrás que hacer el retroactivo todo 2018. Pero si lo empiezas a aplicar a partir del 1 de enero del 2019, el 2018 no tiene por qué verse reflejado este cambio. Entonces, esta aclaración sí la hago y la hago muy enfáticamente para que de esa manera ustedes no crean que están haciendo mal sus nóminas. Digo, si ya hicieron su cambio del subsidio al empleo del 1 de enero del 2019, todo está perfecto. Ustedes están cumpliendo con la obligación. Pero si siendo 3 de mayo, ustedes todavía no hicieron el cambio a nivel de nóminas, pues sí estamos incumpliendo con esta situación. Porque en algunos casos me decían, oye, y si no lo hago, ¿qué pasa? Bueno, pues ahorita no pasaría nada, pero cuéntenme dentro de 6 meses, o sea, hablando de junio, julio, las invitaciones que les van a estar llegando porque no están cumpliendo con la estructura del XML. ¿Ok? Ahorita voy a ver yo 3 casos en donde uno de ellos, ustedes podrían estar aplicando esta situación. Puede que alguno de ustedes me digan, ay, no me preocupa, mis salarios son mayores y por lo tanto nunca tienen subsidio. Va directo a la retención de ISR. Puede suceder. Y qué bueno, porque eso quiere decir que no van a tener que cancelar ninguna nómina y que no van a tener que retimbrarla. ¿Ok? Entonces, la contadora Claudia nos dice, ¿cómo le hago para ver las preguntas de los otros panelistas? Ok, si me apoyan, por favor, a ponerle a todos los participantes, por ahí contadora Claudia, si me apoya usted también, por favor, a que sus comentarios sean para todos los panelistas y que todos puedan ver sus preguntas. Contadora Sandra, no, en ninguna versión usted va a ver que este cambio venga realizado en automático. ¿Por qué? Porque usted tendrá que activar la opción para que esto se vea. Aún así, si usted tenga la 1133, este cambio no se va a ver en automático. Muy bien. Entonces, sigo leyendo sus preguntas. Voy a compartirles el sistema para ir viendo esto de manera práctica. Vamos a ir viendo esto de manera práctica. Les voy a compartir ahí. Ok, ahí tienen que ya estar viendo mi sistema. Vamos a abrir esto. Muy bien. Vamos a entrar a archivo, nuevo empresa, ahí es donde vamos a realizar nosotros el cambio. La contadora Sandra nos decía, ni siquiera teniendo la versión más nueva, yo voy a poder obtener esta información de manera automática. No, ni porque ustedes tengan la versión 1133, no van a ver este cambio automatizado. Ustedes tienen que activar el cambio y ustedes tendrán que hacer la configuración para que esto funcione. ¿Sí? Así es, contadora, se refleja en el XML. Tiene que reflejarse en el XML porque si no, no está sirviendo. ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, para hacer la configuración dentro de su sistema, aún cuando tiene la versión 1133, siempre será desde archivo, nuevo, empresa. Siempre será ahí el cambio en el subsidio causado. Nos vamos a recibo electrónico y ahí ustedes tendrán que tener activado la opción de agregar subsidio causado. Si ustedes lo activan, automáticamente el sistema les manda una advertencia donde dice, al activar esta casilla, los nuevos FDI que tengan subsidio causado, se les agregará dicho importe aunque no exista subsidio entregado al trabajador. Opción en 2018, guía de llenado de CFDI de nómina. Por lo anterior, deberás cancelar y retimbrar los CFDI del ejercicio fiscal 2018 que hayas emitido previamente a la selección de la opción. Los CFDI con fecha de pago, primero de enero o posterior obligatoriamente, tomarán el nuevo criterio. Entonces, contadores, si ustedes, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo porque luego también se me confunde en la parte. Por ejemplo, ustedes tienen periodos semanales. Ustedes están en periodos semanales y ustedes, por ejemplo, trabajaron del 28 de diciembre, son cuatro días, al 3 de enero. Su fecha de pago de su nómina semanal va a ser 3 de enero. ¿Cuándo la van a timbrar? ¿Cuándo la van a pagar? El 3 de enero. ¿Debió o no aplicarse? Les voy a hacer esta pregunta. Ustedes tienen un periodo semanal del 28 de diciembre al 3 de enero. Su fecha de pago es el 3 de enero y su fecha de timbrado es el 3 de enero. Es decir, bueno, sucede hacer la dispersión el 3 de enero. Contadores, para quienes están en la sesión, ¿aplica o no aplica que se hubiera ya puesto el nuevo subsidio? Es un periodo semanal que abarca del 28 de diciembre del 2018 al 3 de enero del 2019. ¿Quiénes de ustedes creen que ya debe haberse aplicado de acuerdo a la disposición con este nuevo cambio? El contador Carlos Martínez nos dice que sí aplica. ¿Los demás? Contadora Berenice nos dice que sí. Yasmin Uling nos dice que sí. Contador Edith nos dice que sí. Efectivamente, porque si leemos el mensaje que nos dice aquí, dice que todos los CFDIs con fecha de pago primero de enero o posterior aplican. ¿Sí? Entonces, todos están en lo correcto. Efectivamente, sí aplicaba que ya tuviera este cambio. Pero ahora les cambio la situación. Imagínense que están en el 5 de enero y se dan cuenta que un recibo de nóminas del mes de septiembre de 2018 pagado en septiembre, retimbrado en septiembre estaba erróneo y ahora lo van a retimbrar en 2019. ¿Aplica o no aplica el cambio? Ustedes díganme. ¿Aplicamos o no aplicamos el cambio? Fue pagado en septiembre, timbrado en septiembre, pero va a ser retimbrado en enero. Contadora Isla Vázquez nos dice que sí aplica, Contadora Raimundo nos dice que no, Contadora Berenice nos dice que no, Contadora Yasmín nos dice que no. Que nos dice que sí, perdón. Efectivamente, no aplicaba, no aplicaba porque dice que deben ser los FDI con pago primero de enero 2019 o posteriores. El de septiembre yo lo pagué y lo timbré en septiembre. Lo voy a retimbrar en enero 2019. No aplica el cambio. ¿Sí? Entonces, por ahí, esta es la parte que yo quería que quedara muy claro. Habría que desactivarlo exactamente, Contador Carlos, habría que desactivarlo. ¿Por qué creen que el cambio no es en automático? Porque algunas personas todavía están timbrando ejercicio 2018 y si fuera activo automáticamente nos meteríamos en un problema porque las de 2018 no debieron haberse aplicado así a menos de que así lo aplicaran todo el año. ¿No? Pero en este caso yo les decía que solo eran recibos de un periodo de septiembre y había sido pagado y timbrado ya en septiembre. Ahorita era un retimbrado. O sea, porque cometí un error, no le puse una incapacidad, no le puse una falta y pues hay que retimbrarlo en enero. Pero no aplicaba el cambio. Entonces, por ahí, les quise hacer esta comparativa porque de repente sí se me confunden y me dicen oye contadora, pero si yo tengo un periodo semanal de tal fecha a tal fecha ¿aplicaba o no aplicaba? Entonces, ahí yo les hicimos esta comparativa para que ustedes comprendieran mejor cuándo aplica y cuándo no aplicaba el cambio. Entonces, bueno, ya que tenemos esta comparativa, vamos a darle a aceptar, le damos guardar, le damos guardar, le damos cerrar, aquí, y podamos posteriormente empezar a calcular nuestra nómina. Aquí yo tengo un periodo 2019 que es del 1 de marzo al 15 de marzo, ya voy un poquito retrasada ahí en la del cálculo, pero no importábamos nosotros a calcular ahorita nuestra información para que, yo quiero que ustedes vean en dónde aplica o dónde va a aplicar este centavo porque cabe la posibilidad que ustedes tengan solamente empleados de un supuesto y si solo tienen empleados de un supuesto pues no nos va a servir que ustedes hagan el cambio, ¿no? o que tengan que actualizar o que tengan que cancelar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a calcular acá y vamos a ver este empleado. Por ejemplo, el número 11, el empleado número 11 percibe un sueldo de 5.250 pesos quincenales con un salario diario de 350 pesos. Esta persona no tiene subsidio causado, es decir, no tiene subsidio acreditado, no tiene tampoco un subsidio entregado efectivamente. Ella tiene una retención directa, es decir, que tiene un ISR antes de subsidio al empleo y ni siquiera alcanzó un peso de subsidio y se fue directo a la retención de 506 pesos. En este caso específicamente contadores, administradores y todos los asistentes a la sesión, si ustedes tuvieran un empleado con esta situación, nunca se va a ver reflejado el cambio. ¿Por qué? Porque él no tiene subsidio, no tiene subsidio por ningún lado, no tiene ninguna información, se fue directo a la retención, por lo tanto, aquí no aplica el nuevo cambio del subsidio causado. Segundo caso, vamos a ver este empleado. El número 14, el número 14 tiene un subsidio causado por 107 pesos, pero tiene una retención de 270, es decir, los 270.35, vamos a hacer la operación, ahí está, los 235, no, perdón, 270.35 menos los 107.37 nos dan un total de 162.98 que es el ISR efectivamente retenido. Pero, en este caso estos 107 pesos jamás se le entregaron al trabajador, jamás se le dieron en efectivo, ¿por qué? Porque se amortizó directamente contra la retención. aquí es donde aplica el cambio por el 0.01. Oye, contadora, ¿le tengo que poner en el subsidio aquí 0.01? No, no le van a tener que poner nada. ¿Por qué? Porque el sistema, como la empresa ya está configurada para tomar el subsidio causado, ustedes ya no tendrán que poner absolutamente nada aquí. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otro caso. Donde aplique directamente subsidio. A ver, este. Número 9. Esta persona percibe un salario de 2.250. Tiene una retención y ese rente es de subsidio al empleo de 131 pesos. Ah, pero tiene un subsidio causado de 174, es decir, 174.78 menos 131.21 aún así tiene un subsidio de 43.57. Aquí tampoco se va a ver reflejado el un centavo. ¿Por qué? Porque aquí se le está entregando efectivamente al trabajador en efectivo su subsidio causado. Si ustedes tienen puros trabajadores así, es decir, que siempre le van a dar un subsidio en efectivo, no tienen por qué aplicar el cambio. Pero, sin embargo, tienen un trabajador así, donde tiene, aquí tiene una retención directa, habíamos visto, ¿cuál es el ejemplo que les puse? Déjenme buscar esta persona. sin embargo, si tienen una persona así, que tiene un subsidio que jamás se le entregó porque se amortizó contra la retención, no, en este caso tendrán que hacer el cambio obligatoriamente. A lo mejor en sus empresas tienen los tres casos, el que va directo a retención, el que pasa por un subsidio, pero su subsidio es mayor que su retención y se le entrega en efectivo, y el caso donde su retención es mayor que el subsidio y entonces no se le entrega en efectivo, entonces en este caso podrán tener los tres casos, entonces ahora lo que voy a hacer es procesar mi nómina, lo que yo necesito es que ustedes vean cómo aparece en el XML y cómo aparece en el PDF, eso es lo que a mí me interesa, para que ustedes vean cuándo se aplica y cuándo no el cambio, vamos a autorizar la nómina, aquí realmente quiero que ustedes vean por completo el proceso, ahorita ya activé, el sistema ya está configurado para empezar a trabajar con el subsidio causado y ahora solo me falta que ustedes vean cómo voy a realizar este cambio, ahorita voy a realizar este proceso y posteriormente les voy a enseñar cómo cancelar porque me imagino que algunos de ustedes no hicieron este cambio el primero de enero del 2019 y ahorita tendrán que cancelar esas nóminas y volver a retimbrarles, entonces ahorita vamos a ver el proceso, terminar, voy a ir a timbrar, es el periodo número 5, periodo número 5 que sería que sea, no hay eso es el camino y eso es lo que y ya está temblando me parece que hay uno que tiene incapacidad por eso no lo está tomando procesos, impresión de recibos voy a imprimirlos para que ustedes vean ahí está tengo a este empleado que se le entregó en subsidio en efectivo no aplica el 01.01 otro que se le entregó en efectivo y aquí está el primero que no se le entregó en efectivo dice que esta persona tiene un sueldo de 3 mil pesos un IMSS de 74 y una retención de 59 por el salario si se fuera directo a la retención no podría ser tan baja por lo tanto se interpreta que tiene algún subsidio y aquí es donde empieza a reflejar en el PDF el centavo que se le está o de la manera que se está reflejando este subsidio para saber que si se le entregó un subsidio o si se le calculó un subsidio pero nunca se le entregó en efectivo entonces por ahí esta persona tiene subsidio esta persona tiene subsidio esa persona tiene una retención directa y aquí hay otro que tiene también el centavo este tiene subsidio directo este tiene un centavo bueno pues ya vimos como aparece en nuestro PDF si aparece el centavo tiene que aparecer si está configurada su empresa para el timbrado de esta manera tiene que aparecer al igual que ahorita que yo ingrese a mis XML voy a entrar a nuestro nuevo visor de documentos digitales y voy a irme directamente a esos empleados que si se les otorgó el centavo con esta parte ¿qué cantidad es contadora Sandra? las cantidades del subsidio causado no esas no las van a poder ver en el sobrerecibo en el timbrado no no en el timbrado no no lo van a poder ver no eso no el proceso de cálculo entre el ISR antes de subsidio y eso no se puede visualizar en un recibo timbrado ok me parece que es el empleado número 10 voy a filtrarlo voy a ver si es este ok este no le corresponde aquí debe haber otro aquí está en el XML esta persona está percibiendo o tiene una retención de 59.69 que es el pdf que les mostré los 59.69 de retención pero esta persona también refleja un 0.01 de subsidio al empleo y a su vez esta persona refleja en su XML que si tuvo un subsidio causado pero que no se le entregó en efectivo sino que se amortizó contra la retención que él tenía ¿si? muy bien Jonathan Muñoz nos dice en el debido caso que timbremos en la página del SAT sería igual colocar el centavo manualmente ¿verdad? te soy sincera Jonathan que no tengo la información de cómo lo maneja el SAT no sé si van a tener que activar esa parte no lo creo debería ya tener la plataforma como nosotros o sea no de activación así de un botoncito pero sí de que tenga la opción de poder decir que si tiene subsidio o no y tomarlo en un centavo ahí sí te soy muy sincera que no sé cómo lo está manejando el SAT supongo que si no tiene ninguna activación sí tendrán que poner el 0.01 lo que no sé cómo lo va a tomar para XML porque el XML sí debe verte reflejado este apartado este apartado donde te dice el 0.01 y además te dice que los 145.38 deberán verse reflejado en el XML porque realmente el PDF no nos sirve de nada que tenga el centavos mientras que no lo tenga el XML que es nuestra plataforma para poder hacer válida nuestras operaciones pues no no nos sirve de mucho ¿no? muy bien entonces aquí tenemos un ejemplo vamos a ver algún otro que nos sirva este me parece que ha de tener subsidio completo ¿no? también este tiene una retención por 51.53 y tuvo un subsidio causado por 145.38 entonces en este caso contadores sí tendrán que revisar su XML que esté así sea uno que tengan que revisar que les esté apareciendo esto porque ya la empresa está configurada deberá timbrarse de esta manera a ver nos dice el contador Carlos el rango para salario de 172 a 242 diario o de 5.246 a 7.000 mensual ok no sé si era de lo que tenía que buscar en donde tienen el subsidio o algo así contador no entendí muy bien su comentario muy bien entonces en este caso debe ir así para que podamos nosotros hacer esta cumplir con esta disposición no vaya que tenemos nosotros que trabajar entonces hasta aquí tienen alguna duda realmente el cambio es muy sencillo solamente hay que vigilar un poquito la parte de la configuración de nuestras empresas o en el caso de cómo lo esté manejando el SAT ah ok es el rango en donde debe caer el centavo muy bien contador muchas gracias entonces ahí esto es lo que tenemos que manejar en el sistema de nóminos vuelvo a repetir ante el SAT sinceramente yo no he timbrado porque se me hace un poquito complicado en estar dando de alta constantemente los datos de todos los empleados entonces si les comento en este caso que esto sería el cambio que ustedes tienen que realizar ¿tienen alguna duda en esta parte antes de pasar a lo que es el finiquito? Isela Vázquez nos dice que no ok muy bien los demás Claudia Rodríguez nos dice no gracias ok contadora Silvia nos dice que no muy bien bueno pues vamos a avanzar creo que la mayoría ya no tiene dudas en esta parte como les comentaba está muy sencillo hacer el cambio bueno ahora me gustaría saber ¿cuántos de ustedes no hicieron el cambio el primero de enero del 2019? si son varios para que yo muestre la parte de la cancelación contadora Edith me dice que no ok nos dice Miriam Balbuena hola buen día tengo un trabajador que gana el mínimo pero percibo otros ingresos por arrendamiento desde que llevo esta nómina recibí la indicación de que el subsidio de empleo no se le dé porque no se le dé porque en la declaración anual por el nivel de ingresos siempre le sale a pagar esto es correcto ok una cosa es lo que percibe por sueldos y salarios contadora Miriam y yo sería de la idea de si entregárselo mire aquí aunque siempre le salga a pagar debe haber un subsidio causado porque si usted le está dando el mínimo el empleado tiene derecho a su subsidio la ley lo marca el empleado que gana el mínimo será calculado en base a una tabla y deberá determinarse si le toca subsidio o no en este caso yo no soy de la idea de que se le quite el subsidio al final de cuenta por sus ingresos en arrendamiento se verá reflejado en su declaración Lisbeth nos dice que no yo no ok Raimundo son muchos los que no hicieron el cambio yo pero yo usted me ayudó con las correcciones así es cuanto ahora Berenice muy bien no lo he aplicado ok veo que son varios entonces voy a aplicar la cancelación muy bien les comento como va a aplicar dentro del sistema resulta que en algunos casos si van a tener que regresar respaldos en algunos otros casos no porque se los comento porque me ha tocado ver casos en los que me dicen sabes que es que si regresa respaldo me va a mover ciertas modificaciones me va a mover mis vacaciones me va a mover muchas cosas no entonces en este caso si ustedes cancelan y no regresan respaldo será mucho más sencillo para ustedes pero entonces tenemos dos casos ustedes lo primero que van a hacer es que la empresa trabaje con esta activación es decir primero activan el subsidio causado segundo paso van a procesos y le van a decir al sistema que quieren cancelar sus nóminas si que quieren cancelar el timbrado desde enero hasta el mes de abril si le van a decir aquí va por periodo por ejemplo periodo 1 luego periodo 2 luego periodo 3 y así sucesivamente cuando le dan continuar les va a aparecer todo esto van a tenerlo que activar porque va a ser para todos sus empleados a menos de como nos comentaba el contador este ahí se me fue el nombre ahorita el contador Carlos que es solamente para aquellos que apliquen efectivamente podrían ustedes nada más seleccionar aquellos que apliquen como por ejemplo este este quien más solo creo son los únicos dos empleados que tengan un salario alto entonces sería cancelar solo a ellos o cancelar toda su nómina de acuerdo al criterio que ustedes quieran utilizar en ese caso si yo no puedo decirles así o así entonces ustedes usan un criterio cancelan toda su nómina o solo cancelan a los que les corresponda tener nuevamente ese subsidio cancelan estos dos por ejemplo cancelamos recibos le ponemos la contraseña de nuestro sello digital le ponemos el dato le damos aceptar aquí no me cancela nada desafortunadamente porque todos mis timbrados son de demo o sea si nos damos cuenta luego mis UID aparecen como 00 al inicio porque solo son de demo o sea jamás lo manda al SAT entonces son de demo entonces aquí ya timbre o ya cancelé y ahora sí como ya hice el cambio vuelvo a hacer el timbrado siempre y cuando ustedes no tengan que hacer ninguna modificación si quieren estar seguros que el cambio se aplicó tendrán que regresar respaldo a la primera quincena pero siempre y cuando hayan cancelado todos sus recibos si van a regresar respaldo tendrán que cancelar todos sus recibos porque si ustedes quieren cancelar no quieren recancelar todo y quieren regresar respaldo miren lo que pasa voy a restaurar y le voy a decir que voy a restaurar esa me parece es de las dos no ha de ser esta le voy a reprocesar vamos a ver si no a lo mejor como no están timbrados este reales ahí está resulta que yo quise regresar respaldo sin haber cancelado todas mis nóminas y miren lo que pasa ya no me deja restaurar un respaldo si ustedes no han cancelado toda su nómina entonces hay dos maneras de hacerlo regresar respaldo para asegurarme que efectivamente el subsidio va a tomarlo para todos los trabajadores o en su caso solamente cancelar aquellos que si les corresponde el subsidio o quiero que haga el cambio a nivel de xml y volver a retimbrarlos cancelar y retimbrar son dos opciones habrá hay clientes en los que les he recomendado que regresen respaldo por algunas modificaciones que hay que hacer a nivel de la nómina o que en algunos casos no toma por completo la información entonces lo más recomendable es que regresen respaldo pero si ustedes no quisieran porque es mucho trabajo solo cancelen aquellos que si necesitan tener el subsidio y volver a retimbrar entonces hagan la cancelación regresen respaldo siempre y cuando este en este caso no tengan o sea tengan que tener cancelado todo primero hay que cancelar todo y luego regresar respaldo porque si no no me lo permite ok entonces esa es la manera que van a tener que hacer para quien no lo ha aplicado no puedo hablar de multas y sanciones porque no no he escuchado ninguna de esta aplicación pero eso si les comento hablemos dentro de uno o dos meses y veamos si efectivamente no me llegaron las invitaciones por no cumplir con esta nueva disposición porque no es porque a compact se le ocurra no es porque integra se le ocurra sino fue publicado en el diario oficial el día primero de septiembre y publicado como guía de llenado el 31 de agosto ok muy bien Armando nos dice una pregunta si no está configurada de este modo pero mis recibos salen del subsidio aún así debo volverlos a cancelar si salen del subsidio pero porque si se los entregaste en efectivo Armando o por no entendí o sea porque son dos cosas diferentes o sea el subsidio siempre te sale porque se los entregaste en efectivo porque ellos tuvieron un subsidio a entregar pero si te sale así como yo lo mostré en el xml con el centavo y tu subsidio causado si te sale así digo a lo mejor si estaba configurado y nunca lo viste ¿no? contadora Silvia nos dice contadora pero como será el procedimiento si yo voy a cancelar un recibo de la primera quincena de enero nada más de un trabajador y no restoro respaldo como me vi con ese periodo si ya estoy en el periodo de mayo ok buena pregunta contadora Silvia cuando usted viene a timbrar y usted le dice al sistema sabes que tengo pendiente del recibo 2 usted le tiene que poner nada más el número 2 o periodo número 3 ya no tiene que posicionarse en ese periodo porque si se posiciona en ese periodo ya no va a poder usted hacer esto entonces aquí nada más hay que poner el periodo que se quiere retimbrar y listo así nada más le va poniendo el periodo dice si así me sale con el centavo ah ok hermano entonces tu nómina si está configurada nada más que a lo mejor no te comentaron o no sé lo configuraron sin decirte nada porque ese centavo no sale si no configuras tu empresa entonces ahí habría que averiguar quién te actualizó tu sistema quién es tu asesor pues igual lo actualizaron en cuanto hicieron la actualización del software pero si ese centavo no sale si tú no configuras tu empresa muy bien entonces ahí lo que nos preguntaba la contadora Silvia era bueno sabes qué yo estoy en enero y o sea quiero retimbrar algo de enero ¿cómo le hago? ¿me regreso al periodo de enero? no simplemente tú vas a timbrar y aquí le vas moviendo qué periodo quieres timbrar periodo 1 periodo 2 periodo 3 el que tú quieras retimbrar ok muy bien nos dice la contadora Silvia pero ¿cómo me ubico en el periodo 1 para generar nuevamente el recibo? contadora es que el recibo ya está generado el recibo ya está autorizado su periodo o sea estos periodos ya están autorizados aquí lo único que hacemos es cancelar y volver a retimbrar nada más ya no hay autorizaciones ya no hay cálculo nuevamente ya no hay nada o sea lo único que estamos haciendo es que ahora el sistema cuando vuelva a timbrar ya tome esa nueva configuración ¿sí? contadora Sandra dice entonces aplicaré la cancelación de recibos para aquellos empleados que se le otorgue subsidio ya sea que se les entreguen efectivo o no porque compensó contra ISR no aplicaría contadora Sandra solamente aquellos que se les compensó contra ISR porque el que le entregó en efectivo ese ya aparece en el XML sin ninguna configuración sin hacer ninguna configuración ya le aparece Lisbeth Salvador dice ¿y al hacer el ajuste no da diferencias? sí da diferencias por un centavo les va a dar diferencias por un centavo así es les da diferencia por un centavo de hecho el centavo ese centavito que aparece ahí les va a dar de más en la en la en el ¿cómo se le llama? en la transferencia o en el pago que hicieron les va a dar un centavo de más pero realmente no tiene mayor complejidad el hecho de que aparezca un centavo más se entiende que ustedes le hicieron el cambio el primero de enero y que retimbraron sus nóminas o sea por eso cuando cancelan un recibo y vuelven a timbrar no sé si se han percatado de que les aparece una asociación de XML que van a poder asociar ese XML cancelado entonces esa asociación la tienen que hacer porque así el SAT entiende que ya habían timbrado una vez pero hicieron la corrección por el subsidio causado entonces esa asociación sí la tienen que hacer ¿ok? muy bien contadora Silvia nos dice que ya este ok que ya nos entendió perfecto muy bien entonces continuamos voy a compartirles nuevamente la presentación ok ahí está y me voy a regresar para la parte de el apéndice 6 el apéndice 6 nos está hablando de la matriz de percepciones y deducciones para el prellenado de la declaración anual resulta que estamos haciendo en algunos casos estamos poniendo mal nuestras claves de las claves agrupadoras del SAT es decir no estamos colocando correctamente aquellas claves que debe llevar nuestro sistema aquí nos está el apéndice 6 nos está dando una matriz de conceptos donde nos dice cada uno de los conceptos o de las claves que debe llevar nuestras percepciones y deducciones de acuerdo a lo que estamos pagando aquí marqué en color rojo la 84 que me llamó un poquito la atención la parte de ajuste en prima de seguro grabado resulta que en algunos casos y porque me llamó la atención porque en algunos casos algunas empresas dan prestaciones superiores a las de ley pero no las están timbrando es importante no perjudicar al trabajador y timbrar cada uno de aquellos conceptos que se le otorguen al trabajador también nos están hablando de los tipos de régimen de sueldos en cuestión de cuando se jubilan o se pensionan resulta que la autoridad dice que hay un problema muy fuerte en el timbrado de finiquitos porque al trabajador se le está timbrando un finiquito o una indemnización o una separación voluntaria o restricción de contrato y no se le está haciendo la parte correspondiente a la separación de dicho finiquito dice que cuando se le da una indemnización una ver de retiro una prima de antigüedad o cualquier concepto de este tipo deberán ser separados ya que estos conceptos no deben ser considerados ingresos para el trabajador ya que estos conceptos forman parte de un podríamos decir hasta de una como una disculpa por haberte rescindido el contrato sabes que te estoy afectando y por lo tanto te estoy dando una gratificación entonces prácticamente no forma parte de un ingreso y en su declaración anual no debería aparecer como un ingreso grabable ¿no? muy bien la contadora Edith dice la asociación de CFD cancelado cuando se restaura otro periodo también es posible hacerla no contadora Edith lamentablemente bueno les leo la pregunta de la contadora Edith porque me la mando en privado dice y la asociación del CFD cancelado cuando se restaura a otro periodo también es posible hacerla no cuando restaura el respaldo se borra totalmente la historial de la cancelación y por lo tanto no pueden hacer una asociación de cancelación la lámina 8 ok aquí está aquí está la lámina 8 entonces entonces les explicaba este la parte de que no podemos nosotros este ya incluir ay la moví no podemos incluir ya los los haberes de retiro conceptos de indemnización prima de antigüedad y todo esto en un mismo recibo ¿sí? ya no podemos juntar el recibo de percepciones ordinarias es decir sueldo vacaciones aguinaldo prima vacacional este ¿qué más? ¿qué más le damos al trabajador? horas extras no sé cualquier de este tipo de cosas en un mismo recibo ya ahora tenemos que timbrar un recibo por percepciones ordinarias y uno por extraordinarias que es el ISR del finiquito conceptos de prima de antigüedad ¿qué más le puedo indemnización y todo esto ¿no? entonces todo esto debe ir separado todo esto ya nos marca que debe ir separado y que además debemos cambiar al régimen al trabajador en el caso de que sea indemnización o separación o sean por haberes de retiro es decir que el trabajador se va a jubilar ya sea por edad por edad por vejez sería por edad y vejez o por que ya está incapacitado para el trabajo entonces en este caso tenemos que cambiar el régimen al trabajador para que cuando se timbre su finiquito no tengamos ningún problema entonces por aquí también viene esta parte aquí está dice se actualizó la tabla de incorporación de la clave 3 indemnización o separación al catálogo de tipo de régimen para que ustedes puedan timbrar correctamente sus nóminas dice también que se agregó la nota en los campos total de sueldos total de separación indemnización total jubilación pensión o retiro en el nodo de percepción para indicar que el importe de este campo tiene que ser la soma de todas las percepciones grabadas y exentas se agregó el campo total de nodo percepciones ok todo esto es para las declaraciones prellenadas y nos dice también que se adiciona la clave 51 pagos por gratificaciones primas compensaciones y recompensas a ex trabajadores derivados de jubilaciones es decir cuando mi trabajador se jubila y todo yo quiero darle una gratificación o una prima de antigüedad o quiero darle una gratificación por no sé mil pesos por año trabajado entonces tengo que timbrarlo también y tengo que decirle si fueron en parcialidades o fueron pagados en una sola exhibición y deberán llevarse cada una de estas claves entonces todo esto se tiene que realizar a partir del primero de enero donde ustedes cuando den una jubila cuando ustedes den una indemnización una pensión o el trabajador se pensione tendrán que separar sus recibos de nómina entonces vamos a entrar al sistema de nóminas para que veamos esta parte aquí está vamos a ponerle a una persona que se va a retirar de la empresa otro de los cambios que tiene el sistema de nóminas también les comento es que la forma de pago o en este caso sí la forma de pago se le tiene que poner ya directamente en el catálogo de empleados ya no se puede hacer desde el finiquito anteriormente se le podían poner desde el finiquito si le pagué con cheque si le pagué con transferencia si le pagué con efectivo ahora ya no ahora tendrán que antes de finiquitar a la persona por ejemplo a esta persona la voy a finiquitar antes de finiquitarla voy a tenerle que cambiar como le pagué le voy a decir que le voy a dar un cheque nominativo para que cuando yo vaya a procesos finiquito y yo realice su finiquito en ese momento también me tome que se le pagó con cheque ¿sí? entonces esta persona lleva ya trabajando 1.12 días con nosotros o algo proporcional pero no va a ser una separación voluntaria sino que yo voy a ponerle que fue un término de contrato y al ser término de contrato yo tengo la necesidad de darle indemnización por 90 días 20 días por año y una prima de antigüedad repito de acuerdo a lo que la empresa diga digo si la empresa dice que no y en lugar de término de contrato le pone separación voluntaria pues eso ya es otra situación ¿por qué lo estoy poniendo como término de contrato y con todos los conceptos porque yo necesito que ustedes observen cómo va a salir mi nuevo timbrado de finiquito entonces término de contrato yo le voy a dar su sueldo sus vacaciones a tiempo sus vacaciones pendientes su aguinaldo le voy a dar su prima vacacional indemnización de 90 días por año perdón de 90 días 20 días por año y prima de antigüedad le voy a dar todas sus prestaciones entonces le voy a dar calcular me voy a saltar toda la configuración del finiquito porque eso ya ustedes lo conocen aquí la parte que quiero que ustedes vean es la separación de los finiquitos tengo prestaciones ordinarias como el sueldo horas extras séptimo día vacaciones a tiempo prima de vacaciones aguinaldo y tengo tres conceptos extraordinarios que es la indemnización separación única y prima de antigüedad al igual que en las deducciones tenemos el ISR finiquito que también es algo extraordinario ya que eso también se verá reflejado en la separación del finiquito entonces aquí yo ya estoy de acuerdo le voy a dar 44 mil pesos por haber rescindido su contrato o por su término de contrato y le voy a aplicar un finiquito le voy a aplicar el finiquito ustedes van a observar que al aplicarle el finiquito tarda unos segundos más de lo normal que lo que tardaba antes ¿por qué? porque está haciendo la separación de las percepciones ordinarias y separaciones extraordinarias porque también les da una una preliminar antes de la generación del finiquito aquí está la división aquí está esta división que se tiene que hacer a partir del 1 de enero del 2019 cuando ustedes finiquiten a alguien por ejemplo tiene un sueldo tiene vacaciones tiene prima de vacaciones tiene aguinaldo tiene seguro de vivienda tiene préstamo infonavit tiene ISR 142 no tiene ISR tiene IMSS y todo esto son prestaciones ordinarias las extraordinarias que es donde se separan es la parte de la indemnización separación y prima de antigüedad en conjunto con su ISR finiquito entonces ustedes van a observar que en total se le va a pagar 44 mil pesos pero de percepciones ordinarias van a ser 7 mil 129 y de prestaciones extraordinarias 37 mil pesos de tal manera que si a él le corresponde hacer su declaración anual como persona física estos conceptos no grabarán dentro de esta información porque es una indemnización o un apoyo que se le está dando por dejarlos sin trabajo entonces posterior a esto ya que hayamos dividido la información de ordinaria y extraordinaria vamos a darle continuar vamos a darle continuar de hecho si yo lo cancelo y me regreso lo que les quiero mostrar también es que el sistema no me permite cambiar los conceptos de un lado a otro también eso les quería mostrar porque en algunos casos me han preguntado oye contadora pero si yo no quiero que lo separe yo lo quiero ver en un solo recibo mi empleado es muy muy este especial y no va a quererlo ver en dos pues es que no me permite o sea aun cuando me permitiera por ejemplo seleccionar y pasar no me lo permite porque ya el sistema está diseñado para que separe lo ordinario y lo extraordinario si no puedo pasar ni estos conceptos para allá porque al final le cuenta me va a marcar error no puedo pasarlos entonces hay que tener cuidado que si tengo que hacer la separación porque vuelvo a repetir ya es una disposición que se entró en vigor a partir del 1 de enero del 2019 entonces le doy continuar y ahorita que ustedes observen esta nueva pestañita ya no hay el espacio donde me decía como le voy a pagar por eso es que les comento que ahora el cambio de la forma de pago va a ser directamente desde el catálogo de empleados si se le pagó con transferencia se le pagó con cheque se le pagó en efectivo tendrá que ser directamente del catálogo de empleados y recuerden esto no ha cambiado pueden solo finiquitarlo y timbrarlo junto con la quincena o pueden finiquitarlo y emitirlo y en ese momento vamos a ver que le voy a poner la contraseña para timbrarlo y que ustedes vean la separación del finiquito ahorita vamos a ver a un empleado que se le dio finiquito bueno no se le dio finiquito sino que se fuese voluntariamente y solo le di las prestaciones ordinarias vamos a ver como aparece vamos a esperar que timbre en lo que timbra ustedes pueden ir haciendo sus preguntas ahí en el chat que va a tardar algunos segundos pueden ir haciendo sus preguntas con mucho gusto las seguiré respondiendo ok ya está timbrado listo ok se dio la baja finiquito correctamente ok listo ahora vamos a procesos impresión quiero que vean la impresión del recibo es en el periodo 6 empleados de baja recibo finiquito para que me muestre los dos recibos ahí está 7129 y los 37000 en un recibo aparte ok tengo dos recibos de esta misma persona uno por prestaciones ordinarias y otro por prestaciones extraordinarias ok ahora vamos a darle de baja a otra persona voy a ponerle que a esta persona se le va a dar de baja se le va a dar por medio de una transferencia le pongo el dato me voy a procesos finiquito y va a ser por separación voluntaria no se le va a dar prima de antigüedad se le va a dar solo prima vacacional se le va a dar aguinaldo proporcional vacaciones pendientes porque ya las tomó y sus vacaciones a tiempo es decir de este año las que haya acumulado que lleva dos años laburando con nosotros y para ISR tres años completos entonces le voy a dar calcular para que vean ustedes como sale con una separación voluntaria ya estoy de acuerdo de darle 2732 que es lo que le corresponde por sus prestaciones ordinarias nada más no tiene ninguna otra extraordinaria y le voy a dar aplicar finiquito ahorita van a ver como sale con una separación voluntaria quiero que lo observen porque también me han dado me han mandado muchas dudas en el aspecto de que oye porque si es una separación voluntaria me vuelve a hacer dos finiquitos y lo separa bueno porque porque aquí el sistema detecta que hay un concepto que se llama ISR finiquito entonces en este caso el ISR finiquito lo que nosotros hacemos es la separación o sea hace la separación del sistema porque así está diseñado entonces hace la separación de percepciones ordinarias y percepciones extraordinarias nada más que en las extraordinarias está en cero por lo tanto no me preocupa porque en ceros el sistema no lo timbra entonces nada más me va a dar un recibo entonces nos dice el contador Carlos ¿por qué a veces calcula el subsidio mensual y no proporcional? ¿por qué a veces calcula el subsidio mensual? bueno ese es un tema contador que no ha podido resolver también aquí tengo a otra clienta que es la contadora Diana Ashley que no ha podido resolver ese tema les soy sincera que tengo un problema con el subsidio en finiquitos porque ella me comentaba y ahí está en la sesión ahorita a ver si no me quiero ahorcar ahorita porque no puedo resolver esa parte en el que no se le da sueldo y aún así le da subsidio sobre el subsidio es parte del sueldo pero bueno es un tema que no he podido resolver Leticia Sánchez nos dice cuando pagamos nómina ponemos en forma de pago 99 por definir ahora hay que ponerle el medio de pago ya sea cheque o transferencia por cualquier pago o solo para finiquito de hecho contadora Leticia le comento que es indispensable que todas sus nóminas lleven la forma de pago porque el truco del SAT es el siguiente no sé si se han percatado que en el catálogo de empleados al final trae un apartado que dice el número de cuenta el banco que deposita y todo eso eso sale en el xml aún cuando el pdf diga 99 y el xml diga 99 hay un apartado donde si sale si usted le pagó con transferencia sale el número de cuenta del banco sale el banco el número de banco y la clave la clave de donde se paga la clave de la sucursal entonces si sale yo no le recomendaría que le pusiera 99 pero bueno ahí también va del criterio de cada persona muy bien entonces continuamos en esta parte ya la separación ya hicimos la separación le damos continuar y aquí lo que voy a hacer es finiquitarlo y emitirlo para que ustedes se den cuenta que en este caso solo me va a timbrar uno de los dos recibos que me separó uno nada más porque el otro está en ceros por eso me permite nada más timbrar uno esto también ingresó desde el primero de enero del 2019 en este caso podría cancelar y retimbrar pero pues ya no es tan viable ya timbraron finiquitos así pues ya sería dejarlos así y nada más empezar a a trabajar con los nuevos finiquitos de esta manera espero que no hayan dado muchos finiquitos de enero a mayo para que no tengan tanto problema sobre recibos timbrados uno no timbrados uno o sea que no se timbran porque está en cero ahí está finiquito extraordinario no tienen otros pagos entonces en este caso ya cumplimos con que ustedes observaran que la parte de la ordinaria y extraordinaria no lo está generando sí entonces envío la impresión es el periodo número 6 esto y esto ahí está aquí tengo esto aquí está este es el ordinario que tengo tres porque son dos de un empleado y uno nada más de uno donde solo tienen prestaciones ordinarias y los demás pues ya son del otro empleado que sí se le dio indemnización sí entonces aún cuando siempre le saquen dos recibos solo va a timbrar el que tiene percepciones y otros pagos ¿no? y para la configuración del finiquito que tampoco es tampoco es este automático también van a entrar archivo nuevo empresa en recibo electrónico le van a tener que activar dividir timbrado de finiquito para que ustedes puedan empezar a trabajar y se les vea reflejada la separación del finiquito ¿sí? entonces estas dos opciones tienen que configurarlas activas desde el primero de enero del 2019 y la versión la primera versión que ya tuvo esto me parece que es la 11 11.2 me parece que es la que ya tuvo la la configuración antes de la 11.2 no la tienen si tienen versión 10 tendrían que actualizarse este y si tienen la 11.01 o 11.1 pues tendrían que hacer el cambio manual ¿sí? entonces por ahí para que tengan en cuenta esta situación son situaciones obligatorias no no este pues no nada más son por ocurrencia son disposiciones que se tienen que realizar ¿no? entonces este no sé si tengan alguna otra duda ahí traté de contestar todas sus preguntas si me faltó alguna me la pueden escribir ahí en el chat en este caso el día de hoy de mi parte sería todo no sé si tengan algún otro comentario queja sugerencia este les comparto que tenemos varios cursos para el mes de mayo muy interesantes por cierto este versión 11.2 dijo ¿verdad? no te dijo no si si así es la 11.2 las anteriores no las tienen así es la 11.2 en adelante si tienen 10 11.1.0 y esas no tienen el cambio ¿sí? muy bien les comento que este tenemos cursos para el mes de mayo el día de hoy que fue el subsidio el día 8 tenemos PTU para 2019 el día 9 tenemos importación de clientes y productos desde Excel Compact I y hay unos muy interesantes a ver dónde está mi primer curso de capacitación ah miren por ejemplo el día 16 los invito a un curso gratuito de asimilados y fórmulas de ISR para quien todavía no tiene asimilados y no ha podido configurarlos el día 16 los espero a las 10 de la mañana sin costo para que puedan configurar sus asimilados a salarios y experto parte 2 aquí está el día 22 tenemos el experto compa aquí de nóminas parte 1 elemental son alrededor de 50 temas que voy a dar durante 5 horas donde voy a enseñarles todo el uso del sistema desde lo más básico hasta la parte intermedia por así llamarlo son casi 50 temas que voy a estar trabajando durante un curso de 5 horas al igual que el día 29 tengo la parte número 2 que es procesos especiales y más donde vamos a ver la segunda parte de nóminas también muy interesante donde son alrededor de 35 y 40 temas durante 5 horas de estar aprendiendo todo el procedimiento de nóminas si tienen alguna duda o comentario o sugerencia nos pueden llamar al 0-1-800-723-7676 laburamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 y los sábados de 9 a 1 y media también les comento la presentación del día de hoy se encuentra en nuestra página de internet se las escribo aquí en el chat www.integraconsorcio.com.mx ahí está ahí está el material ahí la pueden consultar ahí están mis diapositivas tengo varias diapositivas ahí tenemos manuales próximamente les voy a estar también proporcionando videotutoriales donde les vamos a enseñar algunos pasos básicos del sistema donde poder ustedes consultarlos gracias Diego por tu comentario gracias a todos por sus comentarios este nos dice contadora cuando vuelves a retimbrar la asociación se hace de manera automática si la asociación se hace de manera automática solo hay que darle continuar para que pueda hacer la asociación claro que si contadora Silvia es un gusto siempre estar con ustedes gracias Claudia Ponce les agradezco que hayan estado conmigo no se olviden el 16 los espero para asimilados a salarios el 22 como experto compact y nóminas y el 29 también para la segunda parte y me parece que el 5 de junio tenemos la tercera parte de experto compact y nómina si quieren ser expertos acompáñenme en mis cursos de este de este mes de mayo tenemos también felicidades a las que son madres para el día del 10 de mayo porque no tengo un curso ese día y aprovecho a felicitarlas también para el día del contador este felicidades que es una una profesión muy noble podría yo decir verdad entonces felicidades a todos los colegas porque ninguno de los dos días tengo curso entonces espero poderlos ver en esos cursos recuerden 16 asimilados 22 experto compact y parte 1 y 29 compact y experto parte 2 no se olviden reparto de utilidades en este mayo de 2019 tenemos varios cursos tenemos el día 8 tenemos el día 13 y el día 28 no se olviden no se dejen sin calcular el reparto de utilidades en el caso de que sus empresas tengan esta prestación entonces les agradezco muchísimo haber estado conmigo damos por terminada la sesión del día de hoy muchas gracias y gracias por sus comentarios que tengan muy buen día y hasta luego y gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.